Si estás aquí, seguro que has sorprendido a tu adorable cachorro Beagle haciendo la asquerosa fechoría de comerse su propia popó. La coprofagia es muy común entre los perros, especialmente cuando son cachorros. ¿Pero por qué los cachorros Beagle se comen su propia popó? Bueno, lo descubriremos en este video sobre Beagle Consejos. Hay tantas razones para que un Beagle se coma su popó que puede ser difícil encontrar la causa o raíz de este comportamiento. Así que vamos a ver algunas de las más comunes. Razón número 1. Imitar a su madre. Cuando son muy cachorros, su madre se come sus heces para mantener la madriguera limpia y prevenir enfermedades. Empieza a hacerlo desde su nacimiento hasta que aprendan a hacer popó afuera. Al ver a su madre comer popó, los cachorros la siguen y comienzan a comer su popó también. Aunque la madre deja de hacer este comportamiento con el tiempo, la camada puede continuar con este hábito hasta que madure. Razón número 2. Aburrimiento. Si tu cachorro se aburre por estar todo el día dentro de la casa, es posible que intente encontrar nuevas formas de matar su aburrimiento. Después de vagar por la casa y morder los muebles, si ves su propia popó tirada por ahí, es muy probable que la pruebe. Razón 3. Comida para perros de baja calidad. Aunque los alimentos para perros en forma de croquetas contienen todos los nutrientes esenciales que necesitan los perros, también contienen rellenos como granos y otros aditivos para que el alimento sea más apetecible para los perros y asequible para sus dueños. Estos rellenos tienen poco o ningún valor nutricional y solo llenan la barriga del perro. No se digieren correctamente y se expulsan por el otro lado. Estos rellenos, al ser expulsados por las heces, contienen sabores que a los cachorros pueden parecerles atractivos y pueden recurrir a consumir sus propias heces. Cambiar a un alimento para perros de primera calidad y sin rellenos puede ayudar a detener este comportamiento. Así que si quieres evitar esto, elige un alimento de primera calidad. Razón 4. Alimentar poco a tu beagle. Los cachorros crecen como locos y necesitan la cantidad adecuada de comida para impulsar su crecimiento. Es posible que tu cachorro se haya estado comiendo sus heces porque lo estás malalimentando. Pídele a tu veterinario que te proporcione una guía de alimentación semanal para tu cachorro. Razón 5. Miedo a ser castigado. Los cachorros no tienen tanto control sobre sus movimientos intestinales como los perros adultos. Tendrán accidentes de vez en cuando dentro de la casa o en su jaula. En tales situaciones, si tú castigas a tu cachorro, le va a afectar negativamente. Esto va a plantar una semilla de miedo en lo más profundo de su mente. Así que la próxima vez que hagan popó accidentalmente dentro de la casa, es posible que se coman su popó por miedo a ser castigados. La mejor manera de detener este hábito es evitar que tu cachorro se coma su popó. La idea general es hacer que se olvide de que puede comer popó no permitiendo que tu cachorro interactúe con ella. Esto significa limpiar la popó tan pronto como la haga. Si no la recoges a tiempo y sorprendes a tu cachorro intentando comérsela, entonces ve tranquilamente a recogerla. Ni siquiera le hables a tu cachorro. Esto le va a dejar en claro que no recibirá atención si se come sus propias heces. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse a nuestro canal para ver más videos de Beagle Consejos. ¡Suscríbete al canal!